Muy buenas noches familia hermosa, espero que todos se encuentren súper bien donde quiera que nos estén viendo o nos estén escuchando o tal vez en la radio. Y vamos a continuar con esta serie del libro de los proverbios que ha sido de gran bendición para nuestra vida, ¿verdad? Ya que este libro tan grandioso y tan hermoso nos ha ayudado a que nosotros podamos vivir sabiamente. Y entonces, si nosotros vivimos sabiamente, podemos considerar el tener una buena vida. Y eso es lo que todos como personas buscamos, ¿cierto? El tener una muy buena vida. Y el libro de los proverbios está lleno de consejos y de sabiduría totalmente pura para que nosotros podamos alcanzar esta buena vida. Y bien, en esta noche vamos a estar viendo lo que es el capítulo número 16, versos del 12 al 22. Y espero, por favor, puedas tener tu Biblia bien lista donde quiera que nos estés escuchando o viendo, ¿vale? En esta noche también vamos a estar viendo lo que es la soberbia. Y la soberbia, dijeron por ahí, es un trago amargo, ¿no? ¿Por qué es un trago amargo? Porque esta soberbia hace que nosotros caigamos en errores, que vivamos bajo ciertas sombras, en las que nosotros a veces no nos podemos dar cuenta, a veces no podemos considerar dentro de nuestro radar la soberbia. Y podemos estar afectando nuestra vida y afectando la vida de todo aquel que nos rodea. Incluso afectando nuestro trabajo. Y sabes, la soberbia es como si tú mismo estuvieras cavando tu propia tumba y no te permitiera vivir como tú quieres, de un modo correcto, de un modo feliz, teniendo una muy buena vida como la sabiduría quiere para ti. Amén. Y bueno, la soberbia a veces se puede detonar porque en nuestra vida no puede haber la suficiente autoestima. Y a veces consideras que tu manera de pensar siempre va a ser la correcta, tu manera de pensar siempre va a ser mejor que la de cualquiera. Y a veces no queremos recibir ayuda de nada, ¿no? Consideramos que nosotros somos más inteligentes ante cualquier problema, ante cualquier situación, ante cualquier persona incluso. Pero déjame decirte que eso es un grave error. El que nosotros podamos considerar que somos autosuficientes fuera de Dios, estamos totalmente perdidos. Y la soberbia también lleva a eso, a que nosotros no consideremos en todos nuestros aspectos de vida a Dios. Y eso provoca que nosotros estemos completamente destituidos, que nosotros estemos apartados del rey, de reyes. Y sabes, esto puede traer graves problemas y graves situaciones a tu vida. A veces la soberbia también te puede llevar a tener ciertas crisis existenciales como frustración, como ansiedad, como depresión. Pero todo esto es derivado a que tú no quieres recibir la ayuda divina de nuestro Señor, en el que Él pueda obrar y cambiar cualquiera que sea tu situación. Debemos dejar que Él obre y actúe como a Él mejor le place y no bajo nuestra manera de pensar. La soberbia va a llevar siempre a que nosotros podamos tener tragos amargos en cada uno de nuestros pasos. Y es mejor entonces vivir de un modo correcto, de un modo prudente, para que nosotros podamos tener una vida feliz, que es la que todo cristiano busca, ¿verdad? Así que vamos a iniciar desde el verso 12, en esta noche, que dice así. Abominación es a los reyes hacer impiedad. Los reyes normalmente trataban de dar una buena imagen, trataban de ellos siempre mantener su imagen limpia. Pero también aquí podemos ver a Salomón escribiendo esto, o mejor dicho, hablando esto. Salomón, recordemos que era un rey, ¿verdad? Era un rey que trataba también de vivir conforme lo que él hablaba, conforme lo que él también vivía y era ilustrado o alumbrado por nuestro Dios. En esto podemos darnos cuenta que a veces nosotros podemos considerar que nuestros caminos, que como nosotros estamos viviendo, puede ser lo correcto para dar también una buena imagen. Pero en ocasiones no es así. ¿Por qué? Porque recuerdas también al rey Salomón cometer errores, ¿cierto? Y cometió errores muy graves que después tuvo repercusiones graves para su vida. Pero esto es algo que nosotros debemos de considerar, el que nosotros tenemos que vivir como, dice el verso 12, porque con justicia será afirmado el trono. Nosotros tenemos que tener una vida justa. La bendición de Dios, la bendición para los reyes también provenía dentro de su justicia. Si ellos hacían las cosas correctas y hacían las cosas debidas para su pueblo, para su gente. Y lo mismo sucede el día de hoy, en esta época en que nosotros tenemos que vivir con justicia para que nuestra gente, nuestra familia, tal vez si tienes trabajadores también alcance a tus trabajadores el que tú puedas afirmar el trono. Pero el trono, en este sentido, para los reyes era afirmado por la bendición de Dios. Y lo mismo puede suceder en tu vida. Quien afirmará tu vida y tus caminos es nuestro Dios. ¿Recuerdas por qué estuvimos viendo la semana pasada pasos firmes? ¿Por qué? Porque quien afirma nuestros pasos siempre va a ser Dios. Y nosotros debemos de tener ese gran potencial, no en nuestra manera de pensar, sino dejar que nuestro Dios hermoso sea quien obre y actúe para que nosotros podamos desarrollar ese potencial de vida. Y podamos entonces tener prosperidad, no solo en el sentido económico o material, sino espiritual. Y también podamos tener prosperidad en nuestra vida con las cosas que son más importantes y más valiosas. Que de hecho, Visa tiene un comercial que dice, hay cosas que el dinero no puede comprar. ¿Cierto? Y esas son las cosas que son valiosas, las que son como la familia, el amor, la felicidad, la paz. Y todos estos son atributos de Dios mismo. Ok. Continuamos con el verso 13 que dice así. Los labios justos son el contentamiento de los reyes. Y estos aman al que habla lo recto. Los labios justos son contentamiento para los reyes. ¿A quién no le gusta siempre que la gente le hable con la verdad, que le hable con honestidad, que sea totalmente franco, que sea totalmente franca? ¿Cierto? Y es que cuando tú puedes escuchar o puedes tener tal vez algún amigo o alguna amiga que siempre te hablan con la verdad, puedes considerar que sus palabras siempre van a ser genuinas, que no es hipócrita, ¿cierto? O que no te va a dar como tal, dijera por ahí, una cuchillada por la espalda. Nosotros debemos siempre hablar con honestidad. Tenemos que hablar con sabiduría. Y también considerar a las personas que lo hacen con nosotros. Nosotros tenemos que darnos cuenta cuáles son las personas que realmente valen la pena. Y las que no, aléjalas. Aquí, por ejemplo, podemos ver que es contentamiento para los reyes. Y también el que nosotros podamos rodearnos de gente que vale oro, que vale la pena, va a ser de gran contentamiento para tu vida. Y también dice, y estos aman al que habla lo recto. Nosotros también, con Dios, tenemos que mostrarnos como personas que siempre hablen lo correcto. Que no haya maldición en nuestra manera de hablar, que no digamos groserías, que no estemos maldiciendo a todas las personas o a cualquiera. Nadie tienes que estar maldiciendo. Tienen que haber siempre en tu boca palabras de vida, palabras de verdad, palabras de honestidad, palabras de sabiduría. Eso de la ira del rey es mensajero de muerte, hace referencia a que cuando alguien tenía algo en contra del rey o el rey tenía algo en contra de alguien, no había otra opción más que ser digno de muerte. ¿Por qué? Porque aquel que se metiera con el rey literalmente se metía con la nación. Y nosotros, familia, tenemos que tener cuidado de saber con quién puedes estar tratando. Por ejemplo, en México nosotros tenemos autoridades y si nosotros vamos en contra o hacemos algo que pueda afectar la integridad, el nombre de alguna de estas autoridades, podemos tener repercusiones. Así que sea inteligente, sé prudente y dice que el hombre sabio que lo evitará. Nosotros tenemos que evitarlo y si nosotros tenemos que guardar respeto hacia estas autoridades, nosotros tenemos que guardar aún mayor respeto hacia Dios. Porque si nosotros somos soberbios y no consideramos a Dios en nuestra vida, entonces lo que viene para nosotros es la muerte. Y la soberbia, eso es a lo que te va a llevar. Pero la sabiduría te va a llevar a vida. ¿Qué tú eliges, familia? Tengamos en nuestro corazón el ser sabios y prudentes. Verso 15 dice así. En la alegría del rostro del rey está que la vida y su benevolencia es como nube de lluvia tardía. La aprobación y el favor de cualquier rey terrenal o de cualquier autoridad es pues de gran bendición para nosotros, ¿cierto? El que nosotros podamos tener el favor de nuestro rey hermoso, en este caso nuestro poderoso y amado Dios, es algo que va a estar alegrando a su corazón. Si nosotros nos mantenemos en sabiduría, en prudencia, en verdad, en honestidad, como lo hemos estado viendo, entonces va a haber benevolencia a nuestra vida. Y esto de que haya benevolencia dice que es como una nube de lluvia tardía. Y déjame decirte que para las cosechas, siempre cuando se está iniciando la cosecha, la lluvia temprana va a ayudar a que ese fruto pueda darse de un modo correcto, de un modo bueno. Pero la lluvia tardía, que es la que se espera antes, ya casi a su aproximación de dar el fruto, es la mejor para que el fruto pueda salir con una mayor calidad, con un mejor aspecto. Y esta lluvia temprana y tardía también es una promesa de nuestro Dios para nuestra vida. Esta lluvia puede ser para tu vida si tú consideras a Dios en tus caminos, si tú quieres que tus pasos sean firmes, pero para esto tenemos que dejar a un lado a la soberbia. Y entonces alegraremos el rostro de nuestro Rey y verás que bendición vendrá a tu vida. Amén. Así que también familia, tranquilo, tranquila, si en ocasiones puedes ver que tal vez la lluvia temprana ya sucedió o no la podemos ver con unos ojos tan claros, ¿no? Pero el Señor siempre está obrando en tu vida y déjame decirte que su bendición es contigo. Amén. Y también déjame decirte que va a llegar el momento apropiado y oportuno en los tiempos de Dios donde tú también podrás ver esa lluvia tardía para que el fruto de lo que tú has trabajado, de lo que tú has hecho, se considere y créeme que el Señor te va a bendecir porque Él lo promete así. ¿Lo crees? Dí amén donde quiera que estés. Entonces, verso 16 dice así, Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado y adquirir inteligencia vale más que la plata. Esto de adquirir sabiduría es algo que debe de ser importante para nuestra vida y el hecho de que tú estés viendo este video es considerado que tú estás queriendo saber o adquirir más de la sabiduría de Dios y esto vale más que cualquier cosa. A veces, ¿a quién no le gustaría tener una mayor cantidad en su cuenta bancaria, en su cartera? Pero déjame decirte que es más valioso que tú puedas ser sabio porque a veces nosotros podemos estar considerando el querer tener riquezas materiales, el querer tener abundancia, pero sabes realmente cómo poder administrar, cómo invertir, cómo manejar el dinero o a veces podemos ser de las personas que tenemos un poquito de lana y ya lo que nos urge es quemarla. Ya no, ya no la queremos gastar, ya estamos viendo en internet que nos podemos comprar, ya estás viendo videos o tutoriales de cómo vas a arreglar tu casa, pero consideras que tienes tal vez alguna deuda, que tienes tal vez algún pendiente con alguien, pero eso a veces ya se nos olvida, ¿no? Y entonces queremos a veces malgastar lo que nosotros ya tenemos. Y ahora, pregúntate, ¿crees que sea correcto y apropiado que Dios bendiga tu vida, que te dé abundancia? A veces el hecho de que nosotros podamos querer o adquirir oro, plata, dinero, puede provocar que nosotros nos perdamos, que nosotros nos vayamos de, pues sí, con la soberbia a nuestra tumba en lugar de ir a la vida con la sabiduría. Pero para que Dios pueda bendecirte, entonces tenemos que adquirir sabiduría y también adquirir inteligencia para poder saber administrar los bienes que Dios te dé. ¿Recuerdas también lo que veíamos la semana pasada? Cómo nosotros somos totalmente administradores de lo que Dios ya nos ha dado en esta vida. Ahora, en ti corresponde administrarlos correcta y apropiadamente, ¿vale? Entonces, déjame decirte también que no hay nada mejor que tener la sabiduría que el que tú puedas tener dinero, porque con sabiduría tú vas a vivir tranquilo, vas a tener una muy buena vida, pero a veces con dinero puedes vivir un poco presionado, puedes estar un poco apartado e incluso la soberbia puede dominarte. Y eso es lo que nosotros no queremos en nuestra vida. Verso 17 dice así, El camino de los rectos se aparta de qué? Del mal. Su vida guarda el que guarda su camino. El camino de los rectos es de aquella mujer, aquel hombre, que no quiere saber nada del mal, que quiere apartarse de lo que es incorrecto, de lo que es indebido. Y a veces en el trabajo o en la oficina pueden invitarte a salir y a cometer cosas que no son correctas delante de los ojos de Dios. Y nosotros tenemos que estar evitando esto. Y déjame decirte, familia, que también el hecho de que nosotros podamos dar oportunidad a caer en algo indebido, estás también dando oportunidad incluso de que puedas morir. ¿Cuántas personas no conoces que a lo mejor salieron con sus amigos, salieron con los de la oficina y ya no regresaron a casa? Y es muy triste eso, porque el seguir el mal trae mal. Mejor apártate de ello. El Señor te está dando nuevos caminos, porque dice que el que guarda, que su vida guarda el que guarda qué? Su camino. Dios quiere darte nuevos caminos. Dios quiere darte nuevos propósitos. Ya no quiere que vivas como antes. Y si estás viviendo como antes, apártate. Si estás viviendo dentro de la maldad, apártate, porque corres peligro. Es mejor estar dentro de los caminos de Dios. Amén. Verso 18 dice así, Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Te digo, la soberbia es una sombra que no te deja estar tranquilo. Es una sombra que te está afectando a tu vida y que nosotros tenemos que alejarnos de ella. Porque de lo contrario, si nosotros no nos alejamos de la soberbia, si nosotros no cambiamos nuestra manera de pensar, entonces, ¿qué va a haber? Quebrantamiento. Porque aquella persona que es soberbia o que es soberbia se opone ante Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere tener en tu corazón humildad, sencillez. Por eso es que dice en el verso 18, y antes de la caída, la altivez de espíritu. La gente que tiene altivez, que es prepotente, que te repito, cree que siempre es más que los demás, que es más listo, que es más lista, entonces va a tener serios problemas. Porque va a poder empezar supuestamente a subir, o su ego lo tiene súper alto, que de repente tú también conoces de esas personas que pueden ser súper fanfarronas y de repente, pum, caen en situaciones que las llevan a estar avergonzados, a estar avergonzadas, y que ellos mismos provocaron esa caída tan fuerte porque ellos andan, pues sí, de arrogantes, de fanfarrones, y entonces ellos mismos están cavando su propia tumba. Y aquel que es soberbio, aquel que es altivo, delante de los ojos de Dios, va en contra. Amén. Verso 19 dice así, Es mejor humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Es mejor humillar el espíritu con los humildes. Esto es que nosotros, familia, vamos a tener más valor si somos humildes. Y este valor va a incrementar en tu calidad como persona y como cristiano. La persona que es humilde es aquella que puede tener un mayor corazón para poder amar, para poder bendecir a los demás. Una persona que es humilde puede tener una mentalidad un poco más clara, un poco más entendida, porque la soberbia va a anular siempre las maneras de pensar de los demás y entonces no va a permitir que hagas un completo análisis. Las personas que son soberbias no analizan perfectamente toda la situación y se cierran y se basan solamente con su propia opinión y dejan aparte la opinión de Dios, dejan aparte el consejo de Dios y entonces cometen errores. Y dice que es mejor estar con los humildes que repartir despojos con los soberbios. La compañía de la gente que es soberbia, si tú te rodeas de gente que es soberbia, créeme que incluso ellos creen que son superiores a ti, ellos creen que son mejores que tú y la verdad, qué flojera y qué pena estar con ese tipo de personas. Amén. Verso 20 dice así, El entendido en la palabra hallará el bien y el que confía en Jehová es bienaventurado. La persona que presta atención a la palabra de Dios va a ser gente que alcance sabiduría y entonces va a hallar, ¿qué? El bien. Cuando tú escuchas la voz de Dios mediante su palabra vas a hallar el bien, vas a hallar la verdad, vas a hallar lo mejor para tu vida. Pero necesitas escuchar con atención, con precisión la palabra de Dios. No solamente lo que tú creas que sí aplica para ti y esto no aplica para mí, ¿no? Esto sí lo tomo, esto no. Nosotros tenemos que ser completamente entendidos en toda la palabra de Dios. Y qué bendición que en Calvary Chapel nosotros podamos aprender la palabra de Dios verso a verso sin saltarnos nada. ¿Por qué? Porque lo que se desea en Calvary Chapel siempre es que tú halles el bien, que puedas escuchar todo el consejo de Dios. No el consejo de la gente, sino el consejo de Dios. Y en familia de Dios es una bendición que podamos hacerlo así. Y continúa diciendo el verso 20, El que confía en Jehová es que bienaventurado. Eso de bienaventurado es doblemente feliz. La gente busca la felicidad, ¿sí o no? Tú siempre quieres estar feliz, ¿sí o no? Bueno, si tú confías en Dios, entonces vas a ser completamente feliz. Déjala soberbia a un lado y corre a los brazos de Dios confiadamente. Verso 21 continúa diciendo, El sabio de corazón es llamado prudente. Y la dulzura de los labios aumenta el saber. En nuestro corazón debe de haber sabiduría para que nosotros podamos actuar con prudencia. Y esto de actuar con prudencia lo hemos estado viendo una y otra y otra vez en estos proverbios. ¿Por qué? Porque Dios te está aconsejando a que seas prudente. Y si nosotros no somos prudentes, somos necios. Y el necio cae en el mismo error una y otra vez. Y Dios no quiere que sigas cayendo en ese error. Por eso es que te está diciendo y te está anunciando a que tú seas prudente. Y continúa también diciendo el verso 21, Y la dulzura de los labios aumenta, ¿qué? El saber. ¿Cuán importante es que todos aquellos que enseñan, por ejemplo, los maestros de familia Kids, las maestras de familia Kids, todos los maestros que imparten algún estudio dentro de la iglesia, o incluso a los maestros seculares o a los que estudiaron pedagogía, el hecho de que la gente pueda hablar con dulzura va a ser que si te están prestando atención, si tú estás enseñando algo, si tú lo haces con dulzura, la gente va a aprender más. Y es que, ¿cuántas veces no has visto a maestros que están gritando continuamente y están hablando súper duro y demás? Y esto, pues, tampoco no es lo ideal. Lo podemos ver aquí, que si quieres sumar a tu estudio, tienes que hablar de una manera, ¿qué? Dulce. Entonces, tienes que hacerlo de ese modo, familia, para que tú puedas ser un excelente maestro. Verso 22 dice, Manantial de vida es el entendimiento al que lo posee. Eso de manantial de vida es que tú vas a encontrar vida cuando tú eres una persona entendida. ¿Pero cómo vas a volverte una persona entendida? Mediante la sabiduría. La sabiduría trae entendimiento. Y entonces, en lugar de que estés con la soberbia, en la muerte vas a pasar a la vida con la sabiduría. ¿Por qué? Porque un manantial trae eso, trae vida. El agua es vida y tú puedes encontrar esa vida en Jesús. Así que, yo te invito a que te acerques, a que busques a Jesús. Y si quieres conocer más de Jesús, puedes asistir con nosotros y puedes también comunicarte con nosotros. Amén. Continúa diciendo el verso 22, más la erudición de los necios que es necedad. Y esto de la erudición habla de que normalmente la gente que es necia no va a entender las palabras. Pero incluso dentro de la necedad, a veces también puede alcanzar un rayito de luz. Y ese rayito de luz lo estás escuchando hoy. Lo estás viendo hoy. Y Dios quiere cambiarte tu obscuridad por luz. Es momento de que tú cambies tu manera de pensar. Es momento de que tú hagas a un lado la soberbia y que puedas reconocer en tus caminos al Señor. Es el día de hoy. Es en esta noche. Toma un sitio con Dios, familia. Pertenece al Señor. Ya no pertenezcas a tu propia manera de pensar. Pertenece al propósito y a los caminos de Dios que siempre van a ser mejores. Porque recordemos cuál es su voluntad. Su voluntad es buena, es agradable y es perfecta a tu vida. Yo quiero eso. Y yo creo que todos en esta noche queremos eso para nuestra vida. Amén. Cierra tus ojos, por favor, y oremos. Señor hermoso, cuántas gracias porque tú traes sabiduría a nuestra vida. Cuántas gracias porque tú quieres llevarnos por caminos buenos y no por caminos malos. Gracias porque tu sabiduría nos ha alcanzado en esta noche y te pedimos Señor que si en algún momento somos soberbios, somos arrogantes, somos prepotentes, tú cambies eso de nuestra vida y que tú puedas transformar nuestro corazón a un amor, a un corazón lleno de amor, a un corazón lleno de humildad y a un corazón lleno de felicidad y de paz que solamente podemos encontrar en ti. Gracias precioso Dios por tu palabra y gracias por esta noche. En tu nombre oramos y todos decimos Amén. Que Dios te bendiga familia, que te la pases muy bien.